¡Hola! ¿Qué tal? Aquí es Rolafari y ya estamos de vuelta con la serie del Chimba Chimba. Y bueno, pues primera vuelta, vamos muy tranquilitos, esto tiene muy buena pinta, pero ya sabéis, hay un playoff del demonio ahí que los ocho primeros se van a pegar fuego entre sí y solo suben dos, así que no vamos a cantar victoria hasta que lleguemos al playoff y ganemos esos dos partidos. Bueno, son ida y vuelta, así que esos cuatro partidos y por fin podamos decir que somos equipo de Liga Profesional Chilena, de segunda división sería, de tercera en orden de, digamos, de importancia. Recordad, primera A, primera B y segunda división, ahora estamos en tercera A. Y bueno, pues vamos a avanzar, ¿no? Yo tengo ya ganas de ver qué pasa con el Chimba Chimba. Y listos, de momento salimos así, los de arriba no los toco. Vamos a ver el primer partido del Chimba Chimba, ¿cómo se nos da? Bueno, pues, lo valle de azul, nosotros de verde y, oye, vamos a ver si el público se anima y si no pongo música, ¿eh? De verdad, que es que vaya estadio, nos tocan, son muy tranquilos siempre. Tengo que hacer yo ahí, parezco gris en el de la resistencia. Ahí está, venga. Bueno, primer ataque para el Chimbarongo, la pone Vera para Belmán. Gol número 14. ¿Cómo va de cabeza ese niño? La verdad es que venimos del Valencia y venimos de sufrir un montón para sacar partidos. Esta vez nos ha costado más. Y esto es una locura, ¿eh? ¿Cómo vamos? Ahí está Vera, Vera que la pone al segundo palo para Belmán. ¡Ah! ¡Esa cabecita loca! El gol número 15. ¡Joder mía! ¿Cómo va este niño? ¿Cómo va volando? Ya le pongo elogiar, ¿no? Ya... Minuto 17. 0-2. Y ahora, ahora, ahora. Cornejo para Bustamante, este que la pone para Riveros, y el cuarto, y el tercero. El tercero, Daniel Riveros. Y ya quería el cuarto, ¿sabes? Porque estoy pensando en simular. Bueno, 0-3, minuto 23, contra el octavo de la clasificación. El del Chimbarongo. Cuando me llegue el año que viene, pues igual. ¡Ojo de Bustamante, el paso interior! Bustamante que la pega de fuera. Y se viene la simulada. 0-4 contra el Valle. Golazo. Gol, no. Golazo de Bustamante. Y, bueno, pues 0-4. No sé, no creo que se me líe. 1-5. Bueno, casi. Ha habido una expulsión incluso. Y otro gol de Riveros. Pues genial. Problemas. Tenemos aquí al Unión San Felipe, que contacta con... Ostras, encima es de segunda división, ¿eh? Iban quintos. Con Jonathan Palancán. Madre mía. Y no tenemos centrales. ¡Buah! Pero bueno, es lo que hay. A llorar, a la llorería. Venga, avanzamos. Partido contra el Pilmahue. De momento puede ser... No sabemos si el último partido de Jonathan, de Parancán. Y vamos a ver qué pasa. Venga, continuamos. Ahora sí. Ya tiene el título que le toca. Bueno, pues el Pilmahue que retrasa. Se lo toma con calma, buscando espacios. A ver si nos hace salir. De momento no caemos en la trampa. Y ahí está Povea. Povea para Candía. O Candía. Canales. Canales. Se ve un poco apurado, pero retrasa para Povea. Este que devuelve para Canales. Y bueno, pues Trejos. Trejos para... No sé quién era, no me da tiempo. Rivera. Rivera, mano izquierda. Ojo, Farfán. El mano a mano. Y el gol de Farfán. Que apenas lleva siete goles esta temporada. Pero es nuestra bestia negra. Y adelanta el Pilmahue. Bueno. Hemos hecho algún cambio por ahí. Que no está funcionando. Ni Joaco, ni... Pero bueno, ahí está el Pilmahue. Cuidado, falta peligroso aquí. La Pan. Y el gol. Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego. Cuando ya, pues, evidentemente le pagarán. Y bueno, pues a ver qué pasa. Ahí está Belmahue. El disparo. Y fuera. La vi dentro. El pase de Bustamante por el interior. Y no salió bien. Balón a la espalda para Ancan. Uy, el lío que se hace. Pero nada, nada. Bien. Salimos rápido. Figueroa. Ariel. Ariel por banda izquierda. Qué buen pase para Belmahue. Belmahue, Belmahue, Belmahue. Recorta para Rivero. No me lo creo. Rivero, lo que ha fallado. Ya me he quedado más tranquilo. De que hemos mejorado la segunda parte. Pero bueno, no ha podido ser. Y oye, pues al final algún partido tendríamos que dejar de sumar 3 y 3 y 3. Y ya digo, no hay que rayarse. Oye, que queda mucho. Y estamos muy bien posicionados. Tampoco es cuestión ahora de venirse abajo. Ah, mira, ya nos quitan a Paran Khan. Pues nada, se confirma lo que era evidente. Que nos van a empezar a levantar jugadores. Porque entiendo que ellos sí pueden inscribir y nosotros no. Qué lástima. Porque a este jugador le hubiéramos sacado un dinero, eh. Es un jugadorazo, eh. Qué pena. Pero bueno. Ay, Paran Khan. ¿Cuánto te vamos a echar de menos? Los golazos que nos has hecho de cabeza. Es que me pega mucho bajón, eh. Que se me vayan jugadores. Y que yo no pueda... Que no me importa que se vayan jugadores. Pero que yo no pueda inscribir hasta enero. Quedando media temporada. Un guachipato también estaría divertido. Vale. No sé. Yo me lo voy apuntando. No sé lo que pasará. Depende del momento. Depende de la... Pues eso. De la situación del equipo. Tanto de... Del nuestro como del supuesto que nos quiera. Que no hay ocasiones. 0-0. No, me gusta lo que estoy viendo. No quiero que se vengan a menos, eh. Es que Paran Khan es muy importante, eh. Es un líder ahí. Lo hemos perdido. Pero bueno. Seguimos. Ahí está Iglesias. La pone al segundo palo. Para Nacho. Que a falta de Paran Khan. Tenemos a Nacho Contreras. Que anota el primero. Vamos. Dice yo de cabeza no. Pero con el pie. Para adentro. Metemos a... A Disbendi. Y el gol otra vez de Nacho. A balón parado. Estaba haciendo cambios. Muy bien. El pase de nuevo de Iglesias. Que está increíble. Y ojo. Nacho que bien se está moviendo. Dice que no está Paran Khan. Pero ya llego yo. Esta vez sí de cabeza. Oye, muy bueno. Perfecto. Y recogemos la pelota. Iglesias. Balonazo largo para Rivero. Ahí está el mano a mano. Que bueno, es Iglesias. Por Dios. Pero es clarísimo. Bueno. Y puede ser hasta roja eso. Puede ser hasta roja. No. Ahí está Hat-Trick para Nacho. Y el gol. Nacho. Nachete. Contreras. Vamos. Tercer golito. Bien, Nacho. Bien, Nacho. Pues vamos a simular, ¿no? Yo creo que ya. Minuto 78. Tenemos todos los cambios hechos. Simulamos. 3-1, ¿eh? Al final nos han metido un golito a última hora. Pero bueno, no pasa nada. Figueroa. Y Básquez que se había rayado. Y vamos a dar descanso. No, no damos descanso. Metemos, de hecho, a Figueroa. Y que se rayen si quieren. Bueno, Arismendi que no se raye, va. Figueroa, ¿qué? Es que es buenísimo Figueroa. Figueroa es lateral. Lo ponemos de lateral y a correr. A ver, carrilero. Mira, mira tu carrilero. Mira tu carrilero, Figueroa. Es el Daniel Bass. Perfecto. Pues ahí está. Avanzamos. Y ahí está. Comienza el partido. A ver qué nos depara, ¿no? El Mejillones. Que, ya digo, lo está haciendo muy bien. Van cuartos. Tenemos, sigue jugando el ataque el Mejillones, ¿eh? Cuidado, Villalobos. Mucha gente, ¿eh? En el estadio. Eso ya es otra película, ¿eh? Esta gente tiene público, ¿eh? Claro, Mejillones gratis. Pues cualquiera, cualquiera anima. Ahí está Lara. Lara para Toro. Toro para Ramírez. Ramírez que se quita el balón del medio, pero buen pase para Riveros. Riveros que se apoyan Bustamante. Iglesias, qué buen pase. Filtra para Bustamante. Este para Riveros. Se queda delante del portero. Uy, qué bien ha llegado. Belmar no acaba de marcar. Cogió o recogió el rechace. Lástima. Tenemos jugada larga. Y Sepúlveda. Que está rayado. Que se quiere ir. No queremos que se vaya porque no tenemos ya ni cambios. Riveros para Bustamante. Uy, qué jugada. Sepúlveda. Vamos, matela tú. Belmar al palo. No acabamos de aprovechar las oportunidades. Lástima. Y bueno, pues sigue a la contra el Mejillones. Cuidado con Valencia. Cuidado que apura línea de fondo. La pone para Guzmán. Y ellos sí que aprovechan el rechace. Remata Guzmán al palo y el mismo tranquilamente. Se pasea por el área pequeña y empuja la pelotita contra la red. Bueno, pues 1-0. Lástima. Parangán vuelve. Vuelve. Ojo que falta, ¿eh? Falta peligrosa que la puede lanzar Iglesias. Que ya sabéis que es buenísimo. Arriba. Qué, chicos. No me estáis haciendo nada. Es cierto que me estoy hinchando a meter también contra equipos fuertes. Chavales que no están muy acostumbrados a jugar. Ojo Ramírez. La pone al segundo palo. Sierra alta. Despeja el peligro. Pues eso. Chavales que no están jugando. Que se están rayando y que se quieren ir. Y nos está costando un poquito ahora ganar estos partidos. Pero bueno. Seguimos. Ahí está Bustamante. Bustamante para Riveros. Qué buen tacón. Belmar. Belmar. Sepúlveda. Vamos, vete. Invéntate algo. Buen pase para Riveros. Fuera de juego. Lástima. Fuera de juego. El gol de Riveros que no sirve. Porque estaba adelantado. Pero bueno. Ya hemos hecho algo más. Se nos ha ido uno gratis a la Unión San Felipe. A segunda división. Primera B. Y bueno. Ahí está Riveros. Riveros. Que hace la pared. Con Belmar. Qué buen pase de primera. A Bustamante. Es penalti. ¡Juani Mendy! Que coge el rechazo y el gol. Bueno. Pues no es penalti. Penalti y gol es gol. Empata Gismendi. El rayado que se va de hecho al banquillo. Muy buen empate. Dentro de lo que cabe. Porque estamos haciendo un partido horrible. Y ojito a la contra de Mejillones. Guzmán. Valencia nos está destrozando. Ese lo quiero ojear. Recordármelo. Ahí está Valencia para Guzmán. Bien cornejo. Oye. No es la... Buen central lateral. Hemos descubierto. Salinas. Salinas. Al segundo palo para Valencia. Que me está encantando. Menudo paradón de Lara. Y nos salva del 2-1. Su primeridad lateral derecho le está costando. Ahí está Álvarez por dentro. Malnari. Malnari. Que vea Gaete. 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 Que bien Ramírez al corte. Madre mía. Que piten ya. Que nos... Nos vamos con derrota, eh. Y bien de momento. Ojo. Que siga habiendo jugado. Gaete para Valencia. Bien toro. No salimos, eh. Nos está costando un montón. Ahí está Ibacache. Ibacache. Nos vamos con derrota, eh. Que tiene disparo. Y el gol. Ah, se estaba viendo venir. Se estaba viendo venir. No salíamos de ahí, eh. No salíamos de ahí. Qué lástima. Figueroa por dentro para Vázquez. Venga, por el centro. Tienes tiempo. Vamos, Nacho. A ver si se la come. Guzmán. Que le dejamos mucho tiempo para que se gire. Para que se lo piense. Y nos hacen daño. El pase por dentro que Toro la corta. Cornejo ve el balón largo para Riveros. Vamos nuestro delantero ahí. Bustamante. Que ve el pase para Belmar. Que pase de Bustamante. Y Belmar. Que este sí que nos falla. Este sí que nos falla. 2-2. Gol de Belmar. Nuestro goleador. Que se nos irá seguro algún equipo de primera o de segunda. Porque así va a pasar. Como va a pasar con Parancán. 2-2. Y bueno, decimos que han tenido mala suerte, va. Tampoco les vamos a meter mucha caña. Recordad que aquí tampoco es lo más importante que dar primeros. Lo que hay que meterse es en puestos azulitos. En puestos de play-offs. Y a partir de ahí la guerra. A partir de ahí, ahí sí que es lo que importa. Para eso aún queda un poco. Para eso queda... Pues bueno, son 30 partidos. Pues nos quedan, llevamos 19. Pues ya sabéis, 11 partidos. Bueno, nos queda más o menos... Un poquito menos de segunda vuelta. Y bueno, no estamos mal. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos en un próximo stream. Se despide Rulafari. Y ya sabéis. Chao. 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 Chao.